Buenos días Si quizá una de las obras de restauración más interesantes que he visto Muy cercana al centro de la ciudad de Oldenburg Y fue posible rehabilitar este sitio A través del uso de pequeños drenes Que lo que hicieron fue traer agua hasta este sitio Aquí podemos ver el canal principal Desde el cual es llevada el agua Hacia esta zona de restauración Básicamente lo que se logró con este proyecto fue crear brazos Brazos que permitan llevar el agua desde el canal principal Hacia esta zona A través de pequeños canales Drenes colocados de forma estratégica Para que permitan humedecer nuevamente esta zona Y con ello hacer que regrese fauna De importancia ecológica Aquí podemos ver parte de la vegetación Que habita en este dren El talud del dren Está cubierto de césped principalmente Aquí se puede apreciar el sitio Donde el agua de este pequeño dren Entra al área de restauración Así esta área Este sitio Que fue restaurado Que está siendo en proceso de restauración Y el cual con estos brazos Pues transporta el agua Y crea estas zonas inundadas Tipo humedal De manera que Es posible que regresen organismos acuáticos Amfibios Insectos Con ello otros organismos Tales como aves Plantas Y se pueda restaurar Este lugar La distancia entre Los brazos Que llevan el agua Hacia este sitio Es de aproximadamente 20 metros Están distribuidos A lo largo De este Sistema de drenaje Este es otro de los sitios En los cuales Se lleva el agua De este dren Hacia Esta área de restauración Aquí podemos ver La zona inundada Tipo humedal Que se creó Gracias a Llevar El agua Hacia estos sitios Gente También ha utilizado Este tipo de sitios Como áreas Para recrearse De la misma forma Aves Han regresado A este lugar Gracias al proyecto De restauración ecológica Estas son algunas de las aves Que han encontrado Un sitio para Habitar En esta área restaurada Aquí podemos ver Otra de las tomas De agua Para la restauración De esta área Se pueden ver Se pueden ver Vegetación Árboles Plantas Que posiblemente Décadas Atrás No estaban No estaban Presentes Este es otro De los Usos De los canales De drenaje Que pueden ser Implementados Para restaurar Zonas Con el uso De drenes Con el uso De hidráulica Permita pues Llevar el agua Hacia estos sitios Y con ello Restaurar ecosistemas De los abuelo De Bar inês Y con el uso De caballena Nunca Nos vemos O Vamos exclusivamente Te table Vamos Eh